Hola, qué lindo, me encantó. Escuchame, Juan, vos, Juan Vito, ¿festejaste Reyes? Festejé Reyes comiendo rosca, claramente. Pero solamente eso, ¿no? ¿Cuál es tu diferencia en rosca? La más simple, en realidad. La más simple. Porque todo me gusta por separado. No, en realidad lo que más me gusta es la masa. Me quedaría solo con la masa. Es como la masa de pan de leche. Claro, claro. No, no es como pan de leche, ¿no? Más que como una especie de brioche con un poquitito más de consistencia por ahí. Que a mí me encanta, me encanta. Sí, es más pan de leche y creo que con la crema pastelera también me gusta mucho. Y no mucho más. Porque cuando le ponen higo y cerezas y demás, toda esa parte... Se la empiezan a ensuciar. A mí la fruta brillantada mucho no me gusta. Me gustan pero solas y no puestas dentro de una panificación. Pero bueno. A mí, yo te digo, a mí la fruta brillantada me encanta cuando la come otra. Claro, exacto. Yo, a mí, no me gusta nada. Estamos aquí con el embajador que lo veo que está nuevamente. ¿Nos escucha? ¿Cómo le va? Qué bueno, qué bueno. A ver si lo escuchamos bien. ¿Sabe qué le quería preguntar? Ustedes le dan la bienvenida a un nuevo año. Y por ahí no es hoy, en enero, primera semana, el momento justo para hablar del año venidero. Porque vamos a estar enfrentando el año nuevo chino recién el 12 de febrero. Pero me gustaría que conozcamos cómo es la forma tan particular que tienen de contar los años. Vamos a entrar el año de bue, o de todo, de vaca, bueno, de cualquier, de bue, ¿no? El segundo animal. Todavía estamos en el año de rata. Qué lástima que la rata, rata, nos ha dado mucha, mucha paciencia, ¿no? Por eso yo siempre digo, no me gusta pandemia, me gusta más paz, no pandemia. Y me gusta más pandemia, no pandemia. Bueno, eso creo que mentosa van a celebrar, seguramente, espero, que lo van a celebrar el mazo, ¿no? Que es benedemia, no sé qué. Pero, ¿sabe qué? Es año nuevo lunar. Usted sabe que en la sociedad, sociedades de la cultura china, tanto en el continente chino, en Taiwán, o en toda la tierra, en Asia, hay muchas comunidades de cultura china, que celebran el año nuevo lunar. No solamente de chino, porque ese es un, es un calendario lunar que usamos, usted sabe que en la sociedad de la cultura china, usamos dos calendarios. Entonces, calendario gregoriano, como usted lo usa. Nosotros, en nuestro calendario, aparece la fecha de calendario de luna, de lunar, ¿no? Y el año nuevo lunar, que se llama fiesta de primavera, que este año, este año va a caer en el día 12 de febrero, pero varía como de Semana Santa, segunda luna, todo esto, y este año va a caer en el 12 de febrero. Y empieza el año de vuelo, ¿no? Esperamos que todo vaya bien. El buey es un animal muy bueno, manco, trabajo. ¿Qué representa el buey? Buey es un, como púfalo, buey es honesto, trabaja mucho, y las personas nacidas bajo el signo de buey, tienden a ser ostinados, pero está bien, ostinados a lo justo, bien, ¿no? De carácter fuerte, pero fuerte depende de qué cosa. Cada uno tiene lo bueno y lo malo, ¿no? Claro. Y persistentes trabajadores, trabajadoras, son mucho más inteligentes de lo que aparentan, ¿no? Aunque su inteligencia no es siempre esa que ver los dos lados de una misma cosa. Usted sabe que, según el libro de I Ching, mi libro de cambio, cuando una persona en una situación negativa puede cometerse también en la positiva, porque por el lado, este año podría estar en la pandemia, porque todo ser humano está sufriendo, pero también es un momento para la administración más adentro de la vida, que va a nacer a I Ching. Es muy importante porque este libro nos enseña, nosotros, seres humanos, tenemos que adaptarnos a cualquier cambio constante. Es importante. Es un libro de sabiduría, ¿no? Y este año, como ya va a tocar, porque va desde 12 de febrero, empieza el año de buey, o de búfalo, todo eso, ¿no? Es un, justamente, justamente vamos a despedir el año de raza, que de la pandemia todavía está, pero con nuestro trabajo, con ahínco, vamos a mejorar nuestra vida, siempre con una vista positiva, y con ese pensamiento positivo, para crear energía positiva. Eso puede vencer cualquier tipo de obstáculo, porque en nuestra vida siempre hay lo positivo y lo negativo, pero no hay que tener miedo, hay que tratar de trabajar, de convertirlo en lo positivo. Bien, o sea que el buey nos trae, nos trae la voluntad y la fuerza para trabajar, para lograr resultados positivos. Y también, en su contexto amoroso, en lo que evoca emocionalmente, nos va a dar mucho amor para enfrentar las situaciones que nos toque atravesar. Sí, porque amor, misericordia, es un factor importantísimo. Por eso, el final del año, el año 30 de diciembre, el año pasado, que en Taiwán, las casieras, el tema es amor, misericordia. Exactamente, exactamente. Aunque no soy cristiano, pero sí me gusta mucho leer la Biblia, y en el Corintios, capítulo 13, en el aire de fe, esperanza y amor. Y amor, lo más importante, sobre todo en esta época, en este periodo de pandemia, sin amor, no es nada. Entonces, cualquier país, cualquier gobierno, cualquier ser humano, siempre deja de manifestar su misericordia, su amor, su cariño, hacia los demás, a los prójimos. Por eso, el año pasado, en Taiwán, aunque hemos compartido bien la pandemia, pero siempre, nuestro gobierno, nuestro pueblo, siempre decimos, que si Taiwán está bien, no es suficiente. Hay que ayudar a los vecinos, a todo el mundo, que ama la libertad y la democracia, que esté bien, esté bien. Si estamos bien, pero los vecinos no están bien, no es suficiente, porque somos como una gran familia del mundo. tenemos que compartir la energía universal, ese amor, esa energía positiva. Así puede curar los sufrimientos de los seres humanos, no solo en Argentina, en Taiwán, en Europa, en todo el mundo, eso es una cosa fundamental, amor, energía positiva, y su programa está emitiendo una onda, energía positiva. Así es, porque tratamos de ir también un poco con los principios, ¿no? De los que hace base todas las religiones, el budismo, el taoísmo, el cristianismo, todos hacen base en los mismos principios, que tienen que ver con practicar las virtudes, las virtudes, que tienen que ver con la paciencia, con la tolerancia, con la misericordia, con todo aquello de lo que usted hablaba, ¿no? Que solamente practicando las virtudes, haciendo el bien al otro, y tratando de convivir pacíficamente, es como podríamos llegar a avanzar, ¿no? Porque, por supuesto, toda esta convivencia en buenos términos, lo único que hace que le gane es la pasión. Por tanto, la energía positiva termina en que tengamos muy buena vida a todos. ¿Qué es lo que se llama? 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 Y lo que usted dice que, ¿no? Sí. Sí. ¿Escuchas? ¿Me escuchas? Ahí te escucho. Sí, le escuchamos perfecto. Un poco, pero eso, en la misma obra, siempre, ¿no? Aunque no me ves por un minuto, o no te veo por un minuto, pero sintonizamos, ¿no? Todo el mundo, con cariño, eso puede vencer todo, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que en este año que viene, el año que va a venir, que es el año de búfalo después, creo que sea cual sea, pase lo que pase, seguramente la pandemia va a seguir un poco, pero eso no hay que tener miedo. Pero si el año pasado estamos acostumbrados, entonces la paciencia, amor y trabajo, siempre hay que vencer, porque la vida, como dice, 20 años no es nada, la vida es un sópido de la vida, y entonces hay que apreciar la vida, la convivencia con todo. Entonces, yo creo que con el año de búfalo que va a venir, despidiendo el año de la rata, entrando en una nueva época, y cada persona tiene que tener una manera de pensar en lo positivo, no abandonar, don't keep up, como dice, para adelante. Eso es la esperanza y la fe, pero con amor puede vencer todo. Entonces, yo creo que... Le iba a preguntar, embajador, si las personas que van a nacer durante este año, y aquellos que hayan nacido en el signo del buey, tienen estas características. Sí, generalmente hablando, toca eso como hablando de astrología, eso es una energía gruesa que nos afecta. Pero es importante, nacido en este signo, pero es importante que lo que está viviendo ahora, lo que está practicando una persona, aunque nacido con ese tipo de energía, a veces no positiva, a veces tan negativa, pero es importante que ahora la vida actual tiene que actuar de una manera justa, de una manera de buena esperanza, y eso sí, eso sí, eso es el espíritu de Yiching, ¿no? Yiching, hay una esencia importantísima, es, en este mundo, lo que no ha cambiado es cambiar, no sé si me entiende, ¿no? La única cosa que no cambia es cambiar, es adaptándose a los constantes cambios, porque la vida tiene activados, ¿no? En nuestra vida, y siempre hay que, cuando enfrenta una situación, para una persona, una familia, un país, ¿no? No todos los días son positivos. A veces hay días de lluvia, hay días de sol, hay días de tormenta, pero siempre en su mentalidad hay que tener una meta muy importante. Voy a vivir, voy a seguir para adelante. Esa es la energía, cualquier persona que nace en cualquier tipo de signo, son todos animales, ¿no? Entonces, siempre hay predicciones, predicciones, según los maestros de la adivinanza, todo esto, pero siempre hay que tener así, ¿no? Lo importante es que tú, vos, ¿cómo estás actuando? Es importante esto. Y los consejos, bueno o malo, es buena referencia para seguir viviendo para adelante, ¿no? Así es. Si es negativo, hay que reflexionar, ¿cómo puede mejorarlo? Hay que buscar el evento positivo para alcanzar los éxitos, no para buscar pretextos para justificar sus fracasos, o para cosas negativas. Siempre esa mentalidad hay que, así hay que meter, ¿no? Hay que exponer. Que eso es muy, pero muy importante también para tenerlo en cuenta. Me pareció, me pareció interesante saber, embajador, ¿cuál es el cuento que da origen al horóscopo? Bueno, este, estos son todos animales, ¿no? Hay un cuento chino, una leyenda, ¿no? La leyenda nos da gracia, ¿no? La leyenda explica por qué el segundo animal, el zodíaco chino, revela también la personalidad, ¿no? Bueno, ya en el hecho de la muerte, Buda llamó a todos los animales de la tierra para impartirles una bendición. A los doce primeros, los colocaría en un sitio de honor, azuticándoles un año de siglo zodiacal, ¿no? Al escuchar el llamado al Buda, el Bué se preparó desde temprano, ¿no? Para llegar a donde el iluminado Buda no iba tan temprano por el deseo de honor, sino para estar a tiempo y no hacer esperar a los demás del Bué, ¿no? Obviamente llegó el Bué, ¿no? Llegó el primero al hecho de Buda. Sin embargo, para sorpresa de todos, de entre sus cuernos saltó la rata, muy vivo, la rata que vino oculta en la cornamenta durante todo el trayecto. Así la rata se convirtió en el primer animal de zodíaco chino. Le fue con su carácter apacible y pacífico, es importante para cualquier persona, ¿no? No se enfató, importante la paciencia, ¿no? Con la atimaña de la rata, ¿no? Porque atimaña no gana nada al final, ¿no? Y aceptó sin reclamos supuestos secundarios, ¿no? Ese es el espíritu jugar secundario, importantísimo, ¿no? Y eso es el carácter de Bué. Entonces puede decir que este año de Bué tenemos que aprender que este cuento chino, esta de Shenta, algo positivo para nuestra vida, ¿no? ¿No es cierto? Es perfecto, y aparte que el Bué nos da mucho material para atravesar este año, porque por empezar tiene muy buenas características, y es un año que se va a presentar con algunas dificultades que tendremos que superar, y el Bué tiende a ser obstinado por toda la información que hemos recabado, que nos dio Yafeng, y con el carácter fuerte que tiene nos va a ayudar a avanzar, por supuesto, después veremos en febrero de qué forma avanzará cada animal, ¿no? Durante este año, vamos a ver cómo avanza el chancho, cómo avanza el dragón, cómo avanza cualquiera durante el año del Bué. Pero por lo pronto tenemos bastante, bastante material para trabajar con ellos. Después, hay otra información que me dio Yafeng, que es una genia, que me dijo que los bueyes son muy golosos. ¿Esto quiere decir que vamos a tener que comer mucho dulce? ¿O solo los bueyes van a comer mucho dulce? Ah, bueno, siempre no hay que abusar, ¿no? Un deseo así. Ah, es como siempre, siempre con justo lo medio, justo medio, ¿no? Es una otra filosofía, justo medio, justo medio. Siempre no hay que abusar de cualquier cosa. Siempre hay que usar, hay que gozar, disfrutar a lo que pueda, en una manera justo medio, ¿no? Es importante, importante. Y comer dulce es bueno, porque según estudios científicos de los ingresos, ¿no? Los científicos ingresos, comer dulce nos da ánimo, ¿no? La vida, los italianos dicen, todo, ché, vida, la vida es dulce. Pero es lo que piensan, ¿no? Y entonces, cosas materiales, dulces, según los médicos, no hay que comer mucho tampoco, ¿no? Sobre todo, hay mucho al nivel, ¿no? Pero eso, eso, cada uno, la verdad que es el principio. Pero dulce es bueno, es positivo. Pero siempre hay que usarlo, lo que, en una manera justo medio, ¿no? Muy bien, me parece fantástico. Hay otra característica del buey que me encantó, que tiene que ver con lo sentimental. Si bien los que nacen bajo el signo del buey son tradicionalistas por excelencia, dice que el varón, el varón nacido bajo el signo del buey, es el caballero. Es un hombre caballeroso, de una orden muy distinguida y del más alto calibre. Así que ese dato me encantó, es un muy buen dato para tener, a ver si naciste bajo el signo del buey, entonces seguí. Sí, está bien, avanzaste un casi lleno, decimos. Ahí estaría bien. Pero bueno, embajador, me encantó, me encantó que nos cuente cómo prepararnos para este año, que, bueno, lo vamos a encarar con toda la energía positiva, que usted siempre nos dice que todo hay que encararlo con energía positiva. Por lo tanto, hacia allí iremos. Y ahora nos vamos a ir a un corte, porque queremos otra información que tiene que ver con Jimena Latorre, también. Primero vamos con lo tuyo, Ana. Con tu obra de arte. Tenés razón, ahí está mi obra de arte, mi obra de arte, que empleé toda mi creatividad en hacer esto que verán ustedes.